Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Más Terror MX. Hoy tenemos una historia espeluznante que les pondrá la piel de gallina. Se trata de la antigua casa Disney, un lugar que escondía terribles secretos. Un hombre decidió adentrarse en su interior movido por la curiosidad. O quizá era el destino el que quiso que descubriera una aterradora verdad. Al entrar se encontró con objetos extraños, visiones inquietantes y un inquietante muñeco de Pinocho. Pero lo que vivió dentro le haría cuestionarse toda la realidad. Fotos imposibles y mensajes sobrenaturales. Harán que el pánico se apodre de él. ¿Qué oscura entidad mora en estas paredes? Esta historia los estremecerá hasta los huesos. Así que prepárense, porque las cosas no son lo que parecen dentro de esta antigua casa. Averigüemos juntos qué terrible secreto se esconde en este aterrador lugar. Si te gustan nuestros relatos y quieres apoyar al canal, suscríbete, activa las notificaciones y comparte con las personas a las que les pueda agradar el contenido. ¿O acaso tienes miedo? Seguro que todos hemos oído hablar de Disney, ¿verdad? Ese adorable ratoncito y todos los demás personajes adorables. Pues bien, cuando yo era niño, mi favorito era Pinocho. Siempre me había atraído. El simple hecho de que quisiera ser un niño era encantador y a la vez extrañamente inquietante. ¿Qué haría para convertirse en un niño? También me hacía gracia que le creciera la nariz. Oh, mil disculpas por favor. Me llamo Brian y vivía en una pequeña ciudad de Oklahoma conocida como Ciudad Vieja. Vivía cerca de unas personas a las que les encantaba Disney y quiero decir que realmente les encantaba. Tanto así que su coche tenía orejas de Mickey. Parecían buena gente, aunque nunca llegué a hablar mucho con ellos. Pero por lo que oí decir a otras personas, realmente eran raros. Solo hablaban de Disney todo el tiempo. Incluso oí la historia de un tipo que se burló de ellos por eso. Y el tipo murió unos días después. La policía lo encontró muerto en el suelo con una substancia viscosa blanca a su alrededor. No encontraron nada más. Solo a él y esa extraña sustancia viscosa blanca. Como cualquier historia de asesinato en una pequeña ciudad, apareció en las noticias como, bueno, digamos, noticia de última hora. Normalmente me creo lo que sale en las noticias. Pero esta vez mi cerebro tenía una idea diferente. Me dijo que todo lo que decían era mentira. No sabía quién o qué lo había matado. Pero lo principal que tenía que cuestionarme era esa sustancia blanca como pegamento. ¿Quién esparciría pegamento sobre un cadáver? ¿Y qué era esa substancia? Me asusté y no pude dormir durante varias noches. Se fueron de aquella casa hace unos meses. No sé por qué. Simplemente se fueron. Así, de la nada. En realidad fue muy extraño. Se fueron poco después de que se produjera el asesinato. Pero después de irse, nadie volvió a saber de ellos. Nadie pudo encontrarlos. Así que la policía no pudo hacer más preguntas ni seguir con las investigaciones. Esta historia se trata de un encuentro bastante extraño que tuve en aquella casa. Prometo explicar por qué fui ahí. Así que, por favor, sigue escuchando. Bueno, había escuchado que en esa casa habían dejado unos cuantos tesoros. Uno de ellos era un muñeco de pinocho bastante grande, de tamaño natural. Por supuesto, al oír esto, mi niño interior se despertó y desee esa cosa con todas mis fuerzas. Supe de dos tipos que habían entrado ahí y consiguieron objetos y los vendieron por un buen dinero. Eso despertó algo dentro de mí y empecé a pensar y pensar. Si ellos podían entrar ahí, yo también. Puede parecer que quería vender el muñeco por dinero, pero no. Lo quería para mí. No tengo hijos, por si te lo preguntas. Estuve sopesando esa idea durante varios días. Un día de esos, pensé que podría ir ahí. Pero luego, mi lado bueno dijo que no. Pero después de unos cuatro días de regatear con mi propia mente, no pude evitarlo más. Sentí que algo me inundaba. Sí, caí en la codicia y al final decidí entrar ahí. Aproveché la siguiente oportunidad que me presentó, que resultó ser solo cinco días después de haber oído hablar de los otros tipos. Parecía que todo encajaba a la perfección. Al día siguiente de decidirme a ir ahí, me llegó la oportunidad. ¿Fue el destino? No lo sé. Solo sé que mi mente estaba en marcha. Era un día bastante normal. No parecía tener nada especial que hacer. Así que solo vi la oportunidad y la aproveché mientras pude. Mis días parecen seguir un horario, pero esa es otra historia. Llevé tres cosas. Una bolsa, una cámara y una linterna. Sabía que estaría oscuro, así que tomé la linterna. La bolsa era para lo que me llevara y necesitaba guardarlo en algún sitio. La cámara era para poder enseñarle algo a mis amigos y que no pensaran que era una rata mentirosa. Después de tener todo preparado, estaba listo para emprender esta pequeña aventura. Entonces, llegó. La noche se me echó encima. Había llegado mucho más rápido de lo que esperaba. Solo me había llevado unos diez minutos prepararlo todo. Me aseguré de mi entorno, de que nadie me viera, y me puse en marcha. Como he dicho, no vivía muy lejos. Quizá a un par de manzanas. Es decir, si me colocara en mi techo, entonces podría ver su casa. De todos modos, mientras caminaba hacia ahí, me parecía estar teniendo recuerdos del tipo que murió. Sentía algo intranquilo en el aire, y esa inquietud solo parecía aumentar a medida que me acercaba a aquel lugar viejo y putrefacto. No sabía qué esperar de la casa. Tal vez una casa muy vieja. Yo me lo esperaba. Me pareció que llegué a la casa mucho más rápido de lo que esperaba. Realmente pensé que tardaría más, y ahora que estaba ahí, no sabía si sería capaz de hacerlo. No era una casa enorme. Solo tenía un piso y lo que parecían ser cinco habitaciones. No estaba tan mal como pensaba, aunque seguía teniendo un aspecto horrible, pero no en el estado que cabría esperar de una casa antigua. Entré. Estaba oscuro, así que instintivamente encendí la linterna. En cuanto la encendí, algo pareció moverse. Miré a mi alrededor y no vi nada raro. Me encogí de hombros y dejé que mis ojos recorrieran la habitación. Curioso por ver qué había ahí. La habitación tenía paredes marrones de madera que parecían descomponerse a cada momento. Los sofás, solo había dos. Eran blancos y estaban muy polvorientos. Golpé uno de los cojines para ver cuánto polvo se levantaba. Para mi mala suerte, se levantó muchísimo polvo. Se me metió en los ojos y me hizo toser. No podía ver nada con ese polvo en los ojos, lo que hizo que mi cerebro, por supuesto, empezara a mostrarme imágenes extrañas. Entonces, mis oídos parecieron captar un sonido. Era bajo, así que tuve que hacer mucho silencio para oírlo. Sonaba como una tos, lo que me pareció extraño, teniendo en cuenta que acababa de toser. El resto de la habitación no era gran cosa, salvo los objetos que había en su interior. Los objetos eran muy extraños, aunque había cosas realmente normales. Mickey Mouse, el pato Donald, Goofy, Mimi, etcétera. Pero hubo algo que vi que me dieron ganas de salir corriendo. Era una estantería, pero en esa estantería había unas cabezas. No cabezas humanas, no. Cabezas de Disney. Estaba la de Goofy, Mickey, Donald, etcétera. Era inquietante. No tanto como para hacerme vomitar, pero aún así mi estómago empezó a resentirse. Inquieto, parecía que goteaba de ellos algún tipo de sustancia blanca. Entonces, se me vino a la cabeza. El hombre muerto. Lo habían encontrado con una sustancia blanca a su alrededor. Fue entonces cuando se me revolvió realmente el estómago. Mi cerebro me gritaba que me fuera, pero por la razón que fuera tenía que seguir. Juro que de pronto vi como que se movían los ojos de Mickey Mouse. Puede que fuera la paranoia, pero ahora no creo que fuera eso. A pesar de que mis mejores instintos me decían que saliera, yo continué adentrándome en la casa. Me iba adentrando cada vez más y entré a la cocina. Había platos y vasos rotos por el suelo y algunas telarañas. Me pareció extraño. ¿Acaso las casas como esta suelen tener telarañas y polvo cuando solo llevan abandonadas unas semanas? Lo que era aún más extraño era el centro de la habitación. Había una mesa de madera bastante grande. Tenía un mantel rasgado. De temática de Disney, por supuesto. Como dije, el mantel estaba rasgado, pero la mesa parecía intacta. Lo extraño del mantel, aparte de los desgarros y roturas, era que todos los personajes de Disney tenían algún tipo de deformidad. Por ejemplo, Mickey no tenía orejas. Goofy no tenía su naricilla negra y a Donald le faltaba una pierna. Al recordar que tenía la cámara, hice una foto. El flash de la cámara me pareció espeluznante en la oscuridad. Iluminaba mucho las deformidades de los personajes, lo que no era bueno para mi estrés. Fue extraño. Pensé seriamente que iba a vomitar ahí mismo, pero no lo hice. Pensé que mi estado mental se iba a agotar más rápido, pero no. Mi cerebro parecía darme señales contradictorias. En un momento quería que saliera tan rápido como me permitieran las piernas. Para el siguiente momento quería que fuera más lejos por mi propia curiosidad enfermiza. Mi cerebro es demasiado raro para entenderlo. Supongo que inconscientemente quería vengarme de mí mismo por haber venido aquí, porque sentí como si hubiera algo detrás de mí. No me volví inmediatamente, pues tenía miedo de lo que viera. Pensé que iba a morir. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Empecé a sudar como una cascada. Me di la vuelta lentamente, sorprendido por lo que vieron mis ojos. Nada. No había nada detrás de mí, excepto un espacio de aire muerto. Me limpié el sudor de la frente con el dorso de la mano. Arrojé algo de luz hacia donde miraba para asegurarme de que no había nada. Y efectivamente, no había nada. Tuve que sacudir la cabeza y quedarme ahí un segundo antes de continuar. Entonces, volví al salón y giré a la derecha. Exploré el pasillo que parecía estar en el peor estado. La pintura estaba descascarada. El techo se hundía en un punto y parecía que todo el tejado podría derrumbarse en cualquier momento. Entonces, mis ojos se movieron hacia algo. Ahí había un dormitorio. Alumbré con mi linterna en su interior y parecía intacto. La cama estaba intacta. Las paredes seguían magníficamente pintadas de azul claro. Parecía haber pertenecido a un chico joven. Fue en ese momento cuando recordé por qué estaba aquí. Para conseguir a Pinocho, sabiendo que mi tesoro podría estar ahí adentro, alumbré alrededor. No parecía haber amenazas inmediatas. Así que decidí entrar. Y ahí dentro estaba el único objeto que quería. El muñeco de Pinocho. Me acerqué rápidamente a él y le puse la luz encima. Lo primero que me llamó la atención fueron sus ojos. Parecían más realistas que los ojos de la mayoría de los muñecos. Era extraño a falta de una palabra mejor. Aunque tenía una sustancia viscosa blanca que le goteaba por la nariz y los ojos. Muy parecida a las de las cabezas que acababa de ver. Entonces, conecté algo. El hombre que murió y esta sustancia viscosa. ¿Estaban relacionados de algún modo? Primero el hombre, luego las cabezas y ahora esto. Obviamente no era sangre. Eso es seguro. Pero, ¿qué era esta sustancia extraña? Decidí ser un estúpido y me puse un poco en el dedo. Me lo llevé a la nariz y lo olí. Era horrible. Se me arrugó la nariz y me lloraron los ojos. Olía a cloaca. ¿Qué demonios se habría metido en este muñeco para que oliera así? Ya no quería seguir aquí. Ya estaba harto. Solo quería tomar el muñeco e irme a casa. Decidí que lo limpiaría llegando. Lo recogí y lo metí en la bolsa. Era un poco más pesado de lo que imaginaba, pero nada que no pudiera manejar. Había conseguido lo que había venido a buscar. A Pinocho. Mi ánimo pareció aligerarse un poco. Salí de la habitación y pensé que se acabaría toda esa paranoia. Hasta que vi que una de las cabezas se movía. Espera, ¿qué? Eso fue lo primero que pensé. ¿Por qué se movía esa cabeza? Tuve que detenerme y quedarme mirando. Y a la cabeza pareció darle igual. Siguió sacudiéndose, cada vez con más violencia y cada vez salía más de esa substancia viscosa blanca. Salía por toda la habitación. Parte de ella me golpeó en la cara y, por supuesto, lo repelí. ¿Qué demonios estaba pasando? Por fin, había estallado. No podía soportarlo más. Entonces, crujió la bolsa. La volteé a ver y me encontré con una mano que salía de esa bolsa. Arrojé la bolsa y lo dejé caer al suelo. Mi corazón empezó a latir como un tambor. El muñeco salió de la bolsa y me miró. Sus ojos se clavaron en mi cuerpo y de su boca y sus ojos goteó una sustancia viscosa blanca. Bienvenido a la casa de Disney. Dijo con aquella dulce e inocente voz de Pinocho. Empecé a retroceder, pero el muñeco no me siguió. Solo se quedó ahí y volvió a decir. Bienvenido a la casa de Disney. Lo decía repetidamente. El miedo crecía en mi interior hasta que tuve que correr. Mis piernas me llevarían a casa. Aquel muñeco murmuró una última cosa antes de que me diera la vuelta y echara a correr. Bienvenido a la casa del infierno. Salí corriendo de aquella casa con planes de no volver jamás. ¿Qué acababa de ocurrir? ¿Estaba poseído ese muñeco? No tardé mucho en llegar a mi casa. Entré corriendo y cerré la puerta de un portazo. Luego me desplomé en el suelo intentando tranquilizarme. Tuve que reflexionar sobre qué demonios acababa de ocurrirme. ¿Se trataba de una broma de mal gusto o era algo más? Aunque me di cuenta de algo. Mi cámara. Todavía la tenía. Me incorporé rápidamente y la miré. Las descargué en la computadora para ver las fotos que había hecho. Pero ahí había una foto que yo no había tomado. ¿Recuerdas al hombre que te mencioné? Había una foto de aquel muñeco de Pinocho extrangulándole. De los ojos y la boca del muñeco resumaba una sustancia viscosa blanca. También resumaba de las manos del muñeco y cubría al hombre. Me quedé mirando fijamente a la cámara durante lo que me pareció una eternidad. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Quién o qué hizo esa foto? Desde luego yo no lo hice. Arrojé la cámara tan fuerte como pude y se estrelló con la pared. No me importaba que me llamaran mentiroso. No quería tener nada que ver con aquella casa. Me levanté y me senté en el sofá. Tenía que relajarme, aunque mi cuerpo daba violentas sacudidas y... ¿sabes qué? Sentí que algo goteaba sobre mí. Me miré el hombro y me encontré con una sustancia viscosa blanca. Nunca llegué a saber que había provocado aquella sustancia viscosa. Pero, ¿recuerdas que al principio te dije que solía vivir ahí? ¿Sí? Bueno, esa es la razón por la que me mudé. Tenía miedo. Tenía que huir y huir rápido. Ahora, estoy sentado en mi nueva casa escribiendo esto. Y ahora, me doy cuenta de por qué se mudaron. Amigos, ¿qué historia tan perturbadora acabamos de escuchar? Sin duda, esa antigua casa escondía un mal muy oscuro dentro de sus paredes. Lo que vivió este hombre dentro de ella nos demuestra que a veces lo que yace más allá de lo racional puede ser real. Quedan muchas preguntas sin respuesta sobre la sustancia misteriosa, el mensaje del muñeco y qué clase de entidad habita ahí. Lo que sí está claro es que a veces es mejor dejar esas puertas cerradas porque la curiosidad llevó a este hombre a un encuentro con lo sobrenatural que jamás olvidará. Y estoy seguro que si ustedes lo vivieran, tampoco lo olvidarían. Espero que esta historia los haya hecho reflexionar sobre los límites entre lo real y lo imaginario. Y recuerden, no todo es lo que parece, especialmente dentro de los lugares abandonados y cargados de historia. Hasta la próxima historia de terror. Que la obscuridad los guíe, pero no los consuma. Ah, y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero que está ahí, detrás de ti. Gracias. Gracias. Gracias.